¡Mira cómo saltan todos esos animalitos de granja! Cinco animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar! Cuatro animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar! Tres animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar! Dos animalitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama nada de saltar! Un animalito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Los animalitos a la cama ya! Y todos los animalitos se fueron a la cama ¡Hola, hola! ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? ¡Hanti Dumpty! ¡Hanti Dumpty al muro subió! ¡Hanti Dumpty después se cayó! ¡Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pobre Humpty Dumpty ¡Espero que se mejore pronto! Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Y con el mu aquí, con el mu allá Mu aquí, mu allá, todos lados mu El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Con el pío pío aquí, con el pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Io Y en su granja tenía paticos Ia Ia Io Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Io El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Io Y en su granja tenía ovejas Ia Ia Io Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Io Ia Io Y es para Apple, manzana en español V es de Vol, la pelota C es de Cat, Gato, Gato, D, Paradol, la muñeca. I de Elefant, Elefante, F es de Flo, Rana, Rana. G es de Goat, Cabra, Cabra, H es de Hawk, Cerdo, Cerdo. I para Iglu, 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 J es de Jump, Brinca, Brinca. I de Kangaroo, el Canguro, L es de Lion, León, León. I para Math, Matemáticas, I para Net, Es la Red. O es de Orange, Naranja, I para Pet, Una Mascota. Q es de Queen, La Reina, R es de Rabbit, El Conejo. O es para Son, El Sol, El Sol, T para Toe, El Dedo del Pie. U es de Umbrella, La Sombrilla, V para Violín, El Violín. W para Watch, Un Reloj, X para Xilofón, Xilofón, O. Y para Yellow, Amarillo, Z para Zebra, Zebra en Español. Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó. ¡Auch! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos. ¡Buenas noches! ¡Demos un paseo en bicicleta! ¡Pero me da miedo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Puedes montar? ¡No, no puedo! ¿Y si lo intentas? ¡Muy bien, lo haré! ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Becicleta hay que montar! ¡Muy lejos puede llegar! Sobre las altas montañas o los valles bajos En la lluvia o nieve, ve lento o rápido Usa tu casco, si lo haré Pedalea de nuevo, la montaña subiré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar, muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas o los valles bajos En la lluvia o nieve, ve lento o rápido ¿Te gustó? ¡Sí, sí, sí! ¡Es divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Hazlo de nuevo! ¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré! Bicicleta hay que montar, muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas o los valles bajos En la lluvia o nieve, ve lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! Bicicleta hay que montar, muy lejos puedes llegar a las altas montañas o 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 las alt